hola mis lindos soy mamita linda de cocina mamita como están ahora les traigo una receta y se trata de jalapeños del súper pero estos jalapeños no son como de súper son más sabrosos bueno para empezar vamos a enseñarles correctamente cómo se hacen los jalapeños y para que le queden iguales lo que no le quede el chile más crudo y la zanahoria más recocida ahora yo les voy a enseñar cómo hacer esta receta para que quede perfecta y deliciosa bueno vamos a utilizar cualquier zanahoria que nosotros tengamos lo importante es que estén frescas no importa cuál sea aquí tenemos ya los jalapeños son 16 tienen que estar ellos bien frescos para que le quede bien delicioso y como usted quiere este vinagrito este vinagre consiste en que nosotros le damos el sabor se parece un poco pero no es igual es más sabroso todo lo que usted hace en casa por supuesto le tiene que quedar más sabroso bueno aquí ya tenemos un guacal con hielo lo vamos a para apartar a un ladito yo le voy a decir que es lo que vamos a hacer en este momento le vamos a poner agua esto vamos a hacerlo para que le quita un poco el picante usted va a poner el cuchillo así asegúrese de que su cuchillo tenga filo yo le voy a traer también el tutorial de afilar estos cuchillitos vamos a ver el dedo un poquitito para que todos le queden de la misma medida usted puede ver cómo lo hago yo a mí me quedan todos igualitos sólo mueva el dedo este índice un poquito para atrás y le van a quedar perfectos y a la misma medida de esta forma los va a cortar usted para que le queden bien y no tan delgados así los tiene que dejar no muy delgados porque si no se le pueden desharar a mí no me pasa eso ya lo vamos a poner aquí al agua con hielo para que le quitemos un poco lo caliente lo picante bueno porque a mí me dijeron que por eso no comían el jalapeño que les quería un secretito no yo tengo muchos secretos para eso ahora usted lo va a dejar toditos hay un ratito no requiere de tanto tiempo sólo téngalo ahí para mientras usted sea lista con la zanahoria usted lo va a tener en agua con hielo para que se le quite un poco lo picante y me va a contar que le va a funcionar este secretito que yo me tengo este es el jalapeño que nosotros cocinamos todos los días póngale más agua tápelo a modo de que cubra los jalapeños este jalapeño yo no se los he dado en ninguna receta porque no les he dado la receta ya tenemos aquí las zanahorias las vamos a cortar de la misma medida no tan delgadas no tan gruesas vamos a matizar el jalapeño el corte que hicimos anterior para que todos los cortes sean parecidos así es como le tiene que quedar a usted aquí tiene otro corte que lo vamos a hacer alargadito también usted lo puede hacer también así en forma ovalada usted lo va a cortar como usted quiera de modo que la red el corte grito se le mire bien ya está todo aquí cortadito mira qué lindas se ven los colores son bien importantes en la receta sabe si usted puede conseguir zanahoria de colores puede hacerlo y si no pues está bien como usted puede hacerlo de modo que lo haga ya tenemos aquí las zanahorias cortaditas la estamos poniendo acá ya que ya le estamos sacando el hielo al jalapeño lo estamos escurriendo para nosotros poder seguir el siguiente paso que ya cuále lo bien asegúrese de colarlo bien esto que usted está mirando acá puede tirarlo al patio después aquí vamos a ponerle ya vamos a hacerle una salmuera escúcheme bien es salmuera este es como es un agua cocinada con especias porque esto le va a dar el sabor al jalapeño y este se lo voy a hacer cocinado porque yo tengo otras recetas que son heladas y le van a venir también bueno ya estamos poniendo las tacitas de agua que le puse 6 esta aguas tiene que estar hirviendo puede ponerla primero a que se ponga a herver después la baja temperatura media y tenemos las especias son pimienta gorda orégano y le estamos poniendo más vamos a poner curcuma para darle un colorcito pero a veces no necesita porque la zanahoria le da color ya tenemos ajo en polvo también le vamos a poner ajo estos ajos son grandes por eso se mira bastante puede llevar un ajo o dos ajos ya tenemos azúcar azúcar cualquiera le va a poner le estamos poniendo lo suficiente que nos dulce esta está todas estas seis tazas ya tenemos sal le puse solamente una cucharada cuando ya está hirviendo el agua usted le va a poner la zanahoria la zanahoria tiene que ir primero porque es más dura tiene que cocerse por dos minutos después vamos a poner la taza de vinagre con esto le va a dar sabor y se lo va a mantener ya cuando ya está la zanahoria cocinada después del vinagre le pone los jalapeños después lo tapa después de que ya herve lo va a apagar cuando ya se lo vea así que están hirviendo lo apaga y lo deja enfriar por 10 minutos y después usted viene y los mira y usted va a ver que ya están así se le va a ver después de 10 minutos cuando ya están fríos usted va a probar la zanahoria le tiene que quedar crujiente y si está muy cocinada es que le dio demasiado juego por eso yo le dije anteriormente este es al jalapeñito que yo manejo en casa y siempre me quedan igual los hago sin zanahoria o con zanahoria y así se le tienen que ver a ustedes de deliciosos vamos a utilizar usted puede utilizar este tipo de bote yo le quería enseñar pero tiene que consumirlos rápido así como este también son botes de que usted compra salsas y luego los ahorra este es el bote que yo utilizo siempre son botes de doble tapadera para conservarlos y tiene que tenerlo ya herviditos limpios bien esternizados antes de hacer este procedimiento vamos a valerlo de un embudo y un cucharón así para pasarlo y nosotros tenerlo siempre limpio ya tenemos aquí la salmuera aquí fue donde cocinamos los jalapeños y nosotros la vamos a utilizar siempre para como un vinagre para los jalapeños y este lo que nos va a conservar el jalapeñito con la zanahoria nuestro vinagre así es como se le va a ver a usted si se tiene que ver igual listo no le tiene que quedar muy cocinado porque recuerde que el que nosotros compramos en la calle que bien demasiado se desara y este es súper limpio lo limpio de todas las orillas para dejarlo libre de contaminación así con una servilleta seca luego lo va a tapar así con estas tapaderas bien lo va a sellar esto lo puede mantener afuera le quiero decir eso si no se me va a olvidar ahora los puede mantener afuera el tiempo que quiera yo mi bote grande todavía ni lo he abierto ahí está afuera póngalos boca abajo por el espacio de unos cinco minutos por cualquier contaminación que ellos hayan adquirido así se ve de lindo este jalapeño esto es lo mejor que usted va a hacer si es que lo hace si sigue la receta así se le va a ver a usted de rico de delicioso qué hermoso nos quedó este jalapeño y ya saben que le voy a traer el heladito también el que viene así le voy a traer todos los jalapeños todos los curtidos este guardelo porque le traigo una receta con este juguito que lo sobró guardelo y usted ya va a ver la receta que le viene acerca de eso bueno así nos quedaron estos jalapeños gente linda hermosa por favor no se les olvide compartir suscribirse y darle un me gusta los veré a la siguiente receta y espero que esto les haya agradado hasta luego